La voluntad de crear sostiene la vanguardia artística al oriente de Cuba. Su núcleo halla en la Unión Nacional de Escritores y Artistas una ruta inequívoca de estímulos para la música, las artes plásticas, la literatura, las artes escénicas, la radio, el cine y el audiovisual. Desde el 4 de agosto de 1987, lo más selecto de la intelectualidad guantanamera ha asignado en ella sus mayores logros y hoy es sin dudar epítome del desarrollo alcanzado en esta región de las aguas. Con más de 120 afiliados, la Unión es una sumatoria de propuestas cada vez más cercanas a los discursos y estéticas contemporáneas, sin perder sus esencias de ser un nicho de debates y un sitio para promover lo mejor y más valedero, de servir día a día por siempre a la cultura liberada. En los propósitos que favorece en el apego a los valores más legítimos anda la UNIAC, como certidumbre asumida de batallas ganadas de la cultura y en la reafirmación de la identidad espiritual de nuestro pueblo. Cristian Nye, Canal Cubano de Noticias.